¡Ah, no hay caminar tan raro! ¡Ah, no hay caminar tan raro! ¡Esa! ¡Deja tu paso! ¡Sí! ¡Qué dice! Bastuso Gómez ¡Presente! Borinoro Robledo ¡Presente! El Cumérico Marbrán ¡Presente! Florindo Flores ¡Presente! Florindo Flores ¡Presente! ¡Más fuerte! ¡Presente! ¡Crite! Ahora vamos a cambiar Usted se pone acá Ahí nomás Ahí Usted más acá Usted más allá, por favor, allá Más allá, más allá Más allá Más allá Usted acá ¡Oiga! ¡Ya hay que tomar! ¡Oiga! ¡Jógase ahí! Muy bien Ahora sí vamos a hacer un juego bien bonito ¡Mira el cariño! ¡Ok! ¿Dónde aparece el rato por oro? A ver, explico Este juego de acá Lo hacía un gran amigo Un gran cómico opulante Ya Que en paz descanse Se encuentra en el cielo Mi amigo Guajerita Este juego se llamaba Te vende un pato Pica o no pica Pero como él se fue al cielo Se llevó su pato Y me dejó su pollo de herencia Ahora se llama Te vende un pollo ¿Ok? Yo lo voy a hacer primero Normal para que entiendan ¿Ya? A ver Yo te digo Te vende un pollo Tú me dices Pica o no pica Yo te digo No pica Tú me dices Te lo compro Y yo te lo vendo Igual se lo vendes tú a él Tú se lo vendes a él Tú se lo vendes a él Y tú me lo vendes a mí ¿Ok? Un poquito más ejercito Y empezamos Te vende un pollo Eh, pica o no pica No pica Te lo compro Te lo vendo Te vendo mi pollo Pica o no pica No pica Lo compro Te lo compro Ya, vamos Ya, ya, ya Te vende un pollo Pica o no pica 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 Su celía Habla fuerte Su celía Habla fuerte No pica Te vende un pollo Carlos, está más fuerte, por favor Te vende un pollo Pica o no pica Te lo compro Toma Te lo compro Ya, ahora De la siguiente manera Hasta ahí De la siguiente manera Todo chico Te lo compro No pica No pica No pica No pica